Vamos a hablar de algunas novedades interesantes y muy promisorias de la medicina, porque siempre aparecen cosas nuevas. Parece que los investigadores ahora han descubierto o ha aparecido ya un estudio nuevo, un estudio genético nuevo que ayuda a identificar la medicación más adecuada para cada paciente de manera de poder personalizar los tratamientos en psiquiatría y neurología. Claro, porque los seres humanos no somos objetos que respondemos de la misma manera todos a todos los tratamientos. La medicina es algo vivo, por lo tanto no hay médicos, no solo hay médicos y medicamentos, sino también pacientes diferentes, ¿no? Y entonces esto permitiría seleccionar los medicamentos más aptos para los pacientes con cuadros psiquiátricos estudiando su genética a partir de una muestra de saliva. Estamos en contacto con el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, INBA. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? María, ¿cómo te va a estar? Gracias, un gusto saludarte y gracias por charlar con nosotros. Bueno, contanos cómo se descubrió esto y cómo es eso de adaptar los medicamentos a la parte genética de cada paciente. Claro, porque esto forma parte de un camino que viene realizándose hace un tiempo, que lo podríamos titular como medicina personalizada. Claro. Porque uno tiene muchos medicamentos disponibles para tratar, claro, muchas enfermedades, pero cuando vos tenés una enfermedad no hay un solo tratamiento, hay varios, también hay varios fármacos. Y uno dice, ¿cuál medicamento decidimos darle a nuestro paciente? Y a veces esto se transforma en un ensayo-error. Claro. Realmente, ¿cómo poder seleccionar los medicamentos más aptos para los pacientes que tienen cuadros psiquiátricos estudiando la genética? Es algo fantástico, porque todos tendríamos que saber, antes de tomar nosotros o indicarle un remedio a un paciente, si va a tener efectos adversos o no, si va a ser útil, e incluso sería buenísimo saber la dosis que tenés que darle a ese paciente en particular. Bueno, esto ahora sería posible. ¿Por qué? Porque como se ha ido aprendiendo tanto en el mundo de la genética, la tecnología genética que tenemos hoy en día es muy sofisticada y te permite personalizar estos tratamientos. Hay varios paneles genéticos y la idea es que todos entienden que el cuerpo del paciente, que la respuesta individual de los pacientes a la medicación es muy variada y que depende de cómo son sus genes. ¿Por qué? Porque cuando vos metés una sustancia química en tu cuerpo, esa sustancia química sigue diferentes caminitos. Se tiene que absorber de determinada manera en el tubo digestivo, va por el sistema sanguíneo, se va uniendo químicamente a diferentes transportadores, después llega al lugar donde hace el efecto y tenés diferentes receptores, y todos estos elementos que yo te voy nombrando son diferentes según tu genética. Entonces vos te encontrás con cosas curiosísimas. Vos tenés la misma enfermedad, dos pacientes con el mismo cuadro, y a los dos le das el, digamos, antidepresivo A. Sí. Y uno te llama y te dice que está fantástico, ¿verdad? Está bárbaro, te siente muy bien. Y el otro te llama y te dice que casi se muere por lo tomado, que se siente muy mal, muy incómodo. Sí, o que no le hace nada, o que no le hace el efecto esperado. Entonces vos decís, ¿cómo podemos saber antes esto? ¿Por qué tenemos que pasar siempre por el ensayo-error hasta encontrar el medicamento más apto para nuestro paciente? Bueno, se han entonces desarrollado paneles genéticos, en un principio se hacían midiendo y tomando la muestra en sangre, ahora son mucho menos cruentos, vos podés tomar la muestra en la saliva del paciente, y con eso vos conocés cuál es el conjunto de genes que metabolizan a los psicofármacos, que son más de 50. Y vos vas a tener un, digamos, un informe, por decirlo así, donde te va a decir cómo se comporta ese paciente frente a cada uno de los medicamentos. Y hasta vas a tener una especie de lucecita roja, si ese remedio no se lo podés dar porque vas a tener un efecto adverso. Y vas a tener una especie de lucecita verde, si ese paciente lo va a metabolizar ópticamente, y va a ser el efecto para el cual realmente ha sido fabricado ese remedio. Y todo eso tiene que ver, viste, con estas ciencias nuevas, la farmacogenética, la farmacogenómica, que es tratar de entender, estudiando los genes del paciente, cómo se comporta con los fármacos, con los remedios. Se desarrolló mucho para el mundo de la psiquiatría. Claro, por eso te iba a preguntar si esto, en un futuro, se va a desarrollar para otras áreas de la medicina, o solamente para lo que es neurología y psiquiatría. Mira, supongo que sí, pero por ahora los paneles genéticos están muy bien desarrollados para psiquiatría y para algunos de los medicamentos que tienen que ver con neurología. Todo tiene que ver con las depresiones, con el control de la ansiedad, con todos los trastornos de la conducta, con las fobias, con la epilepsia. También tenés pacientes que les cuesta mantener el alerta, entonces cuando tenés diferentes medicamentos podés elegir cuál es el mejor. Pero básicamente este es el mundo de medicamentos que vos hoy en día podés estudiar con estos paneles genéticos. Claro, paneles genéticos, así se llama. Sí, porque los genes son tantos que cuando se empezó a estudiar y pedir análisis y notificaciones a los pacientes, vos con qué te encontrabas, que vos le pedías un gen al paciente y te podía dar que lo tenía o que no lo tenía, pero vos tenías que volver a pedir otro porque todo se hace en conjunto. Entonces ahora directamente, cuando vos pedís un estudio, vos pedís un panel genético. Por ejemplo, vos querés saber si un paciente tiene alguna alteración genética que le genera Parkinson. Existe un panel genético que te evalúa los 52 genes que te pueden dar Parkinson. Y bueno, acá tenés un panel genético distinto. Un panel genético que se aplica al mundo de los trastornos del ánimo, de los trastornos de la conducta y también alguna patología como la epilepsia que tiene que ver con la neurología, además de con la psiquiatría, por supuesto. Pero en un futuro seguramente María lo vamos a tener para todas las patologías. Seguramente. Porque el camino es ese. El camino es la medicina personalizada. Claro. De esta manera vos podés analizar más de 50 psicofármacos antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. Como, ¿cuántas veces a los pacientes se les da el litio, por ejemplo, y hay pacientes que andan bárbaros y pacientes que no lo toleran? Bueno, vos con esto podés saber si ese paciente es un candidato o no es un candidato para el litio, por ejemplo. Es un medicamento universal, prácticamente. Y tenés también productos que tienen que ver con la epilepsia y productos que tienen que ver con mejorarte la capacidad de alerta. Y estos estudios de paneles genéticos se hacen hoy en la Argentina de manera particular, lo cubren las obras sociales, ¿cómo puede acceder un paciente? Mira, como son estudios nuevos, como siempre pasa con las cosas nuevas, quizás en un principio no tengan la cobertura médica o el canal adecuado y aceitado, digamos. Pero poco a poco van cubriendo cada vez más cosas genéticas. Sí tenés diferentes laboratorios en la Argentina que toman las muestras y que tienen la conexión o el canal desarrollado para, porque se tiene que exportar muchas veces la muestra, el recreativo o lo que sea, al laboratorio que hace el análisis. Claro. Y son pocos, no es uno, pero son, digamos, no es una gran cantidad la de laboratorios que centralizan este tipo de prácticas. Claro, claro. Pero bueno, es una ventanita que se abre para un futuro, para un presente ya, ¿no? Yo creo que es una respuesta muy buena, un camino muy interesante para ese paciente que no logra encontrar el medicamento apto para su problema psiquiátrico en particular o del ánimo. Claro. Y que tiene problemas de rechazo, de no respuesta, porque de esta forma se va a ahorrar un montón de tiempo y va a poder estar mucho más cerca del tratamiento ideal, por lo menos para él. Claro. En un futuro seguramente se va a extender para casi toda la población. Sí, realmente. Pero yo creo que en un principio es importante para el paciente problema y que no encuentre el tratamiento adecuado. Y esto es una herramienta buenísima para el especialista que lo trata. Claro, totalmente, totalmente. No, no, yo creo que este es un camino que empezó y que se va a instalar y se va a quedar. Sin duda. Eso me parece que realmente es fantástico, mejora mucho la calidad de vida de los pacientes y facilita el trabajo de los especialistas. Interesante. Alejandro, gracias por haber charlado con nosotros, ¿eh? No, por favor, Magia, te agradezco mucho. Un saludo para vos y para todos tus oyentes. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, INBA. Gracias por ver el video.